...a uno a la fula que más ha alejado y Mario a este... ...eh, os baila señal vosotros, vosotros, nos miramos, eso es, eso es, a ver ahí, a ver ahí... ...los dos a la vez, que hay que llegar los dos a la vez... ...que vuelan tranquilita, que está cansada... ...eh, si no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...a ver ahí... ...vamos, toca... ...vamos, toca... ...vamos, toca... ...eh, ya se va... ...en aquella esquina de allá... ...todo hacia ahí... ...dentro de esta zona de chapas... ...cote aquí... ...si cambian de lado... ...vete allá, Castillo... ...vale, vamos a intentar... ...hacer eso... ...si hay un error... ...no paramos... ...pero si roba, porque están todos aquí basculados... ...le albanos... ...brío, abri, abri... ...está saliendo Juan... ...respeta la línea... ...ama... ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Cambia! ¡Bien obligado! ¡Viti, viti, viti! ¡Viva, Robert! ¡Buenos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Ale, dale a tu alubino!